No, no, Dios mío, Dios mío, perdóname, Señor. Francisca, vinimos apenas nos enteramos. ¿Pero qué significa esto? Señora Francisca, reciba nuestras más sinceras condolencias. El Peter siempre fue un gran amigo. Y a usted la quería mucho, muchísimo. Era su madre. Ya, Ojita. Señora Francisca, en este momento sobran las diferencias. La muerte de Peter deja un gran vacío. Para usted era solo un mayordomo, pero para nosotros... ¡Un gran amigo, un gran pata! Es verdad, es verdad. Señora, señora, yo no soy bueno dando el pésame, pero... Igual, la acompaño. El Peter... El Peter nunca nos rechazó una chelita. A veces se escondía de usted. Bueno, pero ahora se estará tomando una con San Pedro, ¿no? Ven, ven, ven. Te acompaña bien. Francisca, yo te conozco muy bien. Y sé que a pesar de tener el corazón duro y seco... Algún sentimiento debe de tener al perder al Peter. Puede que haya sido un metiche, un maleducado, un chismoso, un narizón... Y ya estaba viejo. Pero no merecía terminar así. ¡Como un perro cualquiera! Ha baleado hasta morir desangrado. ¡Salud por la memoria del buen Peter! ¡Ipi, ipi! ¡Peter! ¡Piter no está muerto! ¡Vive en vosotros! ¡Viva, Peter! ¡Viva! ¡Viva! ¡Perdona! ¡Basta! 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 Pero que es harta de impertinentes. Qué malagradecida que eres, Francisca. Todavía que venimos a brindarte nuestro apoyo. Este es solo un pequeño tributo... ...a ese gran hombre que fue Peter. Además, la quiso tanto. ¡Y se llevó su amor a la tumba! Se ha puesto nerviosa la tía. ¡No, no! ¡Por favor, por favor! ¡Muera la intención! ¡Muera la intención! ¡Muera la intención! Creo que debí decirles... ...que Peter no había muerto. ¡Abuelo, abuela! ¡Peter no ha muerto! ¿Qué cosa? ¡Que Peter no ha muerto! ¿Qué? ¿No ha muerto? ¡Vive el Peter! ¡Vencedor de la muerte! ¡Es siempre tan fuerte! ¡Claro! ¡No se muere si no más! ¡Basta! 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 Estamos en una clínica, por Dios! Pero no es que se callen. ¡Cállense, por favor! ¡Pero qué alegría! ¡Qué mala gente que eres, Francisca! ¿Cómo nos dices que el Pipo ha muerto? ¡Dija con lo cara que está en las bloques! ¡Pelí, ven acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Peter no se ha muerto todavía. Pero se debata entre la vida y la muerte. Le dispararon, perdió mucha sangre, además de las heridas internas. Lo dejaron tirado en un descampado a morir. Hasta que lo encontramos, se perdió un tiempo valiosísimo. No sabemos si saldrá de este, ¿entiendes? ¡Pobre Pipo! ¡Pobre! Perdóname, Francisca, pero yo no sabía lo que estaba pasando. Él, tú vienes con toda tu familia, con toda tu comitiva a armar un escándalo, por Dios. Peter, no era solo mi mayordomo, ¿entiendes? Era mi amigo, mi confidente todo este tiempo. Y si él se muere, yo... ¡Cálmate, Francisca, cálmate, por favor, cálmate. Yo te entiendo, hija, te entiendo. Nosotros solamente vinimos para brindarte nuestro apoyo, pero no sabíamos lo que estaba pasando. Yo te lo agradezco mucho. Estoy muy agradecida, pero por favor, manténgase callado. Ay, señora Francesca, lamentó tanto lo del Peter. Él no se merecía una muerte así, ha baleado hasta morir. Es que no hay seguridad en este país. Uno no está seguro ni en su propio hogar, mami. ¡Que pongan canados en la puerta de la casa! ¡Cáltala! ¡Cáltala! ¡Cáltala!